¿Cómo deshacerse de la candidiasis? ¿Cómo eliminar el famoso hongo cándida? Que en las mujeres causa ese flujo blancuzco, grumoso, adherente como requesón que pica mucho. En los hombres puede causar valanitis o valanopostitis, que es la inflamación del glande y el prepucio. El hongo puede afectar la piel, puede afectar dentro de la boca, puede causar mugged o candidiasis oral. Ese hongo puede estar en cualquier parte y es tan tremendo que puede llegar a comprometer la vida de la persona. Entonces quédense en este video porque les voy a hablar sobre el hongo cándida, sobre todo mujeres que ustedes son las más afectadas con la candidiasis vulvovaginal. Si ese flujo que tienen es de candidiasis, ¿cómo reconocer? ¿Cómo darme cuenta si tengo candidiasis? ¿Cuándo tengo que ir al médico? ¿Si yo sí? ¿Cuál es el tratamiento de la candidiasis? Todo eso se los voy a explicar. Pero antes de empezar, espero que estén suscritos al canal, que me puedan regalar un like porque me sirve mucho y que compartan este video con quien lo necesite. Ahora sí, empecemos. ¿Qué es el hongo cándida? El hongo cándida es una levadura y de hecho está mal decir el hongo cándida porque cándida es el género y hay muchas especies. La que más habrán escuchado seguramente es candida albicans. Pero hay otros como candida glabrata, tropicalis, crucei y muchos más. Candida albicans es el más famoso, el más importante, el que habrán escuchado porque es el que causa la mayoría de infecciones. Este hongo candida albicans puede convivir con nosotros, puede formar parte de la microbiota. O sea, todas esas bacterias, hongos, parásitos que pueden formar parte de nosotros. En la boca puede estar el hongo cándida y es normal. También hay en los intestinos o en la vagina, sin que eso represente una enfermedad. El problema está en que ese hongo se puede aprovechar de que tus defensas están bajas para empezar a crecer, a multiplicarse y a producir enfermedad. O que se altere esa microbiota y ahí no habrá nada que controle el crecimiento del hongo cándida. ¿Cómo es que el hongo cándida causa enfermedad? ¿Cómo es que provoca la candidiasis vulvovaginal? Lo primero es que el hongo llegue ahí, que el hongo colonice. El hongo puede estar normalmente ahí en la vagina, pero el problema está en cuando hay un desequilibrio de la microbiota de la vagina. Ya sea por los cambios hormonales durante el embarazo, o los cambios hormonales durante el ciclo menstrual, o incluso los cambios hormonales debido a algunos anticonceptivos. Esos cambios pueden provocar alteraciones en el pH de la vagina y que ya no esté ácida, que es lo normal. También por el uso de algunos antibióticos que pueden afectar la microbiota, enfermedades que puedan comprometer el sistema inmune, como por ejemplo el VIH o la diabetes, tener las defensas bajas. Y ojo porque al hongo cándida le gusta el azúcar, de ahí puede sacar energía. A veces uno se puede dar cuenta de que una mujer tiene problemas con el azúcar, que tiene diabetes porque vive de candidiasis en candidiasis. Pero bueno, sigamos. Ya el hongo colonizó, ya hubo la alteración en la microbiota. Luego entonces el hongo se agarra, se pega, se adhiere a las células epiteliales de la vagina. Y ahí puede empezar a crecer de forma descontrolada. Y puede producir cosas como las IFAs, pseudo IFAs, blastoconidias. Y con eso puede penetrar, invadir el tejido y reproducirse. Entonces es el conjunto de todas esas cosas lo que provoca la enfermedad. Esta es una pregunta que hacen frecuentemente. ¿La candidiasis es una enfermedad de transmisión sexual? Y la respuesta es que no. La candidiasis vulvovaginal es tremenda. Es una enfermedad que más de la mitad de las mujeres van a experimentar por lo menos una vez en la vida. Y hasta el 9% de las mujeres que tienen candidiasis pueden tener candidiasis recurrente. O sea, que vivan de candidiasis en candidiasis. Puede afectar a todas las mujeres, pero especialmente en la etapa reproductiva. Desde los 15 a los 49 años, pero también después de la menopausia. Incluso puede llegar a afectar a las niñas, adolescentes y a las mujeres en celibato. Sin necesidad de tener relaciones. Por eso no se considera una enfermedad de transmisión sexual. ¿Y cómo me doy cuenta de que tengo una candidiasis vulvovaginal? Primero por los síntomas. Flujo blancuzco, grumoso, adherente, como requesón. Algunas dicen que como leche cortada o como papel higiénico mojado. Puede no causar síntomas, pero usualmente sí lo hace. Puede causar picazón intensa, ardor, irritación, enrojecimiento. Se puede hinchar, puede doler o puede generar molestia con las relaciones. Lo segundo es que todas esas cosas el médico puede corroborarlas en el examen físico. Entonces el médico examinando puede ver la vulva roja, puede ver el flujo ahí saliendo. Puede ver incluso las lesiones o las escoriaciones del rascado. Puede entrar a hacer especuloscopia y puede ver el flujo de todas esas características pegado, adherido a las paredes de la vagina. Usualmente no tiene un olor característico. Lo tercero es con un examen el frotis de flujo vaginal. Ahí se pueden ver nuevamente las características del flujo. Se puede evaluar el pH. Usualmente está normal, o sea ácido. De 3.8, 4 hasta 4.5. Se pueden ver células de inflamación y se pueden ver elementos del hongo. Se pueden ver levaduras y especialmente las pseudoifas. Normalmente con los síntomas de la mujer con toda la historia sugestiva de la candidiasis. Y con hallazgos al examinarla que corroboran toda esa historia, pues es que se hace el diagnóstico de candidiasis. El frotis de flujo vaginal puede ser muy útil porque puede orientar esa sospecha que se tiene. O puede ayudar cuando hay infecciones mixtas. Es decir, cuando aparte del hongo hay algún otro microorganismo causando infección. Pero ojo que hasta un 50% de los resultados del frotis de flujo vaginal pueden salir negativos teniendo la candidiasis. En estos casos puede ser necesario un cultivo o exámenes más avanzados para confirmar la candidiasis. Las mujeres que tengan candidiasis vulvovaginal tienen que saber esto. ¿Cuándo es una candidiasis complicada y cuándo no es complicada? ¿Y por qué? Pues porque si tienen una candidiasis complicada sí o sí las tiene que ver un médico. Y bueno, lo ideal es que así tengan una candidiasis no complicada las pueda ver el médico o ojalá el ginecólogo. Candiasis complicada puede ser por una candidiasis recurrente. Cuando hay 4 o más episodios de candidiasis en el último año. También puede ser cuando hay síntomas severos. O sea, tener fisurada, erosionada la vulva de tanta picazón y de tanta irritación. Que la picazón sea insoportable, que no puedan dormir, que no puedan tener relaciones por el dolor o la molestia que genere. También puede ser candidiasis complicada cuando el hongo que la causa es diferente a candida albicans. ¿Y por qué? Pues porque candida albicans ocasiona casi todos los casos de candidiasis vulvovaginal. Cerca del 92% y el resto pues son hongos diferentes a este. Que pueden ser resistentes al tratamiento. Entonces, ojo, si ustedes tienen candidiasis, les tratan la candidiasis y no mejora esa candidiasis. Entonces puede ser, bueno, que no es una candidiasis o que el hongo es resistente al tratamiento. Puede ser que no sea candida albicans sino otro tipo de candida. Y por último, también puede ser candidiasis complicada cuando hay alguna condición o alguna enfermedad que afecte el sistema inmune. Como por ejemplo una diabetes descompensada, un VIH sin tratamiento, las receptoras de trasplantes, enfermedades autoinmunes, personas que reciban tratamiento con esteroides. Entonces tener alguna de estas características hace que el diagnóstico sea una candidiasis complicada. Y la candidiasis no complicada es lo contrario. O sea, que no haya recurrencia, que sea un episodio esporádico, que no haya síntomas severos, que sea por candida albicans. Y que no haya ninguna condición, ninguna enfermedad que afecte el sistema inmune. Y ahora la pregunta más importante. ¿Cuál es el tratamiento de la candidiasis vulvovaginal? Recuerden que lo mejor es ir al médico. ¿Por qué? Pues para tener un diagnóstico correcto. No se automediquen porque vean que solo el 11% de las mujeres que tienen una candidiasis son capaces de autodiagnosticarse correctamente. Es decir, si ustedes se autodiagnostican y luego se automedican, van a la farmacia, compran óvulos, compran cremas. Lo más probable es que estén haciendo algo equivocado. Por eso yo sé que está mal visto darles el tratamiento por aquí. Uno no debería tener una consulta en un video de YouTube o de TikTok. Pero pues primero yo sé que la mayoría igual de todas maneras va a automedicarse. Entonces haciendo yo esto de explicarles la enfermedad, de enseñarles todo, incluyendo el tratamiento, pues va a hacer que disminuyamos la probabilidad de tener equivocaciones. Y lo segundo es que yo sé que hay muchas mujeres que no tienen las condiciones para poder acceder a un médico. Sobre todo las mujeres migrantes que no tienen ninguna seguridad social o que no tienen para pagar un médico particular. Se hace muy difícil poder tener un acercamiento a un médico, entonces a veces estos son los únicos recursos. Así que por eso trato de ayudarles. Ok, entonces el tratamiento de una candidiasis no complicada. Recuerden que si es una candidiasis complicada, sí o sí las debería ver el médico. El tratamiento es con medicamentos que puedan eliminar los hongos, o sea, antifúngicos. A esto pues si es una candidiasis, si es por un hongo, no le vamos a dar antibióticos porque los antibióticos eliminan son las bacterias. Entonces existen medicamentos que se pueden aplicar vía tópica o medicamentos que se pueden tomar vía oral. El tratamiento tópico puede ser con crema de clotrimazol o con crema de miconazol. Clotrimazol en crema al 1% se aplica en 5 gramos intravaginales por 7 a 14 días. O clotrimazol al 2% se aplica en 5 gramos allá adentro por 3 días. O miconazol al 2% 5 gramos por 7 días. O el miconazol al 4% en crema 5 gramos allá adentro por 3 días. El medicamento por vía oral es el fluconazol. Pueden ser 150 miligramos de fluconazol, la cápsula vía oral, dosis única, o sea, una cápsula y ya. El fluconazol puede ser igual de efectivo que las cremas. Sin embargo, recuerden que todos estos medicamentos pueden tener reacciones adversas. Pueden salir, por ejemplo, alérgicas a estos medicamentos. Incluso así sean cremas pueden tener reacciones adversas. Pueden tener irritación, picazón, empeoramiento de los síntomas. El fluconazol incluso puede llegar a afectar el corazón, el hígado, los riñones. Ojo porque puede llegar a disminuir la efectividad de los anticonceptivos orales. Pero bueno, no se asusten tanto si les indicaron este tratamiento. Igual todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Y antes de que se me olvide, ojo con el ácido bórico. Sé que hay muchas mujeres recomendando el ácido bórico. Pero el ácido bórico solo se puede utilizar cuando hay resistencia a estos tratamientos. O cuando de plano no se pueden utilizar por alergia o porque no se toleren los medicamentos. No usen supositorios de ácido bórico porque sí. Y entonces para ir concluyendo el video, ojo con esto porque puede hacer que te dé candidasis bulbovaginal. El consumo de azúcar, el consumo de carbohidratos refinados. Al hongo candida le gusta el azúcar. El hongo a partir del azúcar puede crear energía. Además niveles de azúcar elevados en la sangre pueden llegar a generar alteraciones en la microbiota de la vagina. Puede alterar las defensas de la vagina y así puede hacer crecer el hongo. Entonces a mejorar la dieta. Segundo, el consumo de algunos antibióticos puede hacer que se altere también esa microbiota. Algunos antibióticos pueden llegar a alterar los lactobacilos que ponen la vagina ácida. Y así puede hacer que crezca el hongo o cualquier otro microorganismo. Y que empiece el flujo y que empiecen todas estas infecciones vaginales. Lo tercero es que revisen bien sus anticonceptivos. Hay algunos anticonceptivos hormonales que pueden aumentar el riesgo de que les dé candidasis. Sobre todo los anticonceptivos orales. Pero ojo, no se vayan a quedar sin planificar. No se vayan a quedar sin método anticonceptivo. Porque existen más métodos. Y eso me lleva al cuarto punto, el embarazo. El embarazo puede aumentar el riesgo de sufrir candidasis bulbovaginal. Y ojo, si están en embarazo y tienen flujo vaginal. Que ustedes noten que sea raro. Que ustedes crean que tengan alguna infección. Porque todo esto puede aumentar el riesgo de alguna amenaza de aborto. Alguna amenaza de parto pretérmino. Quinto, la higiene. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Tanto no asearse. Como tener un aseo excesivo de esa zona. Puede llegar a alterar la microbiota. Puede llegar a generar alteraciones en el pH. Y puede hacer que crezca el hongo cándida. Sexto, utilizar ropa apretada, ropa húmeda. Ojo con los protectores para utilizarlos diariamente. Porque todo eso promueve la humedad. Y eso hace que pueda crecer el hongo. Y por último, tener las defensas bajas. Tener un sistema inmune débil. Entonces es muy importante a mejorar el sueño. No dejarse llevar por el estrés. Hacer ejercicio. Comer bien. Dejar de fumar. Dejar el alcohol. Tener una vida saludable. Y con eso van a mejorar el sistema inmune. Y hasta aquí este video. Espero que les haya servido. Si fue así, regálenme un like. Me ayudan mucho suscribiéndose a este canal. Y compartiendo el video con quien lo necesite. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Comenten que las estaré leyendo. Y muchas gracias por el apoyo. Porque ya somos más de 1100 personas en este canal. Nos vemos en el próximo video. Que Dios las bendiga. Y chao.